Hola, ¿cómo están? Si ven el título del video sabrá de qué se trata. Hoy quiero hablar sobre mi método de aprendizaje o lo que uso para aprender francés. Un suscriptor me lo preguntó, llamado Edmund. Si lo estás viendo, saludos. Así que quiero indagar un poco más en esto y decir específicamente qué es lo que yo hago para aprender francés. Entonces, te recuerdo que esto no es universal. O sea, que yo lo haga no significa que tú también lo hagas. Pero te puede ayudar a ti para comenzar, ¿no? Para tomar de ejemplo mi método. Y ya tú por allí puedes sacarte el propio, ¿no? Porque cada quien tiene su forma de aprender. Y tienes que apalancarte con eso, con lo que se te haga más fácil. Porque te explico, cada persona tiene su inteligencia. La inteligencia y los talentos, se podría decir. Hay personas que tienen el talento de la música más desarrollado que otros. Hay otros que tienen la inteligencia física de hacer las cosas físicamente mejor que otros. Quizás otros controlen las emociones mejor que otras personas. O sea, y entre todos estos casos, tú tienes que irte por el que mejor, la mejor forma de aprender. Por ejemplo, si a ti te gusta la música, puedes aprender escuchando músicas en francés y después las traduces. O si, por ejemplo, se te da bien lo físico, puedes escribir las palabras en francés y las traduces. Por ejemplo, en mi caso, a mí se me da muy bien la lectura y escribir palabras. Porque yo tengo mi inteligencia lingüística un poquito más desarrollada. Entonces, a mí se me hace más fácil aprender de esa forma y me gusta más. Entonces, ¿qué hago yo? Yo principalmente tengo una aplicación en el celular que se llama MosaLingua. ¿Ok? Yo de todas formas te voy a dejar el link de qué se trata esta aplicación. Esta aplicación está en varios idiomas. La puedes conseguir en inglés, en portugués, en francés, en alemán, en ruso. Yo, en mi teléfono, tengo son tres. La de francés, claro. La de portugués y inglés. Y todos los días trato de practicar un poco porque la aplicación se basa en eso. En aprender un poco cada día. Ella te va dando tarjetas que tienes que ir practicando. Tanto con la escritura, como lo visual y el sonido. O sea, porque como que la aplicación te lee la tarjeta. Entonces, te vas poco a poco recordando de la tarjeta. Porque te muestra, dependiendo del ritmo que tú quieras aprender, te muestra las tarjetas necesarias. Por ejemplo, si eliges un ritmo rápido, te puede mostrar 50 tarjetas diarias. Con palabras básicas, claro. Y ya si, mientras que vas avanzando, te muestra las palabras un poco más complicadas. Pero, por ejemplo, en mi ritmo que llevo ahora, lo tengo en normal. Que me enseñan 30 a 40 palabras aproximadamente. Pero, esta aplicación es muy buena. Tiene su versión de pago. Pero bueno, ya si quieres, ahí tú ves en la descripción que te parece mejor opción. Yo solamente te dejo el link en la descripción y tú ves allí que es lo que mejor te parece. Claro, también hay otras aplicaciones muy buenas en el mercado que te pueden ayudar. La cuestión es que consigas las que mejor se adaptan de ti. Porque hay muchas muy buenas. Yo he probado otras, pero me quedo con esa porque fue la que más me gustó. Ok, otra forma de aprendizaje, además de las aplicaciones que uso, es ver cursos en YouTube. Cursos de francés. Ya cuando estás, cuando complementas el aprendizaje de la aplicación con los cursos en YouTube, es muy bueno. Porque a veces te salen dudas sobre por qué estas palabras se escriben así o cómo se pronunciaría específicamente. Cosas que no salen en la aplicación, pero que en YouTube puedes conseguir. Y ya con el conocimiento que adquiriste en la aplicación, te podrán salir muchas preguntas que en la aplicación no pueden ser respondidas. Entonces, el buscador de YouTube es muy bueno para que complementes tu aprendizaje en francés. Y otro consejo que te doy es que aprendas poco a poco. A veces uno se frustra y piensa que si no aprendo una palabra en un día, jamás y nunca la va a aprender. Pero yo me he dado cuenta de mi experiencia personal, que a veces hay palabras que te cuestan aprenderlas. Pero al pasar los días, cuando te la muestra otra vez la aplicación, en tal caso, ves que tu cerebro como que ya la recuerda. Recuerda el sonido y recuerda cómo se escribe. Entonces, lo que es importante es que le des tiempo, le des tiempo. Lo importante es practicar todos los días, todos los días repasar un poquito. Leer o ver videos, cualquier cosa que se te haga más fácil. Para no hacer el proceso de aprendizaje tan pesado. Porque cuando hacemos el proceso de aprendizaje muy pesado, el cerebro le cuesta. Y nosotros necesitamos que el cerebro esté tranquilo. Para que pueda absorber bien la información. Es como aprenden los bebés. Yo creo que hice un video hablando sobre esto. Lo pueden conseguir en la descripción, en la playlist de La Legión. Así que, por los momentos, eso. Otra cosa que se me ocurre, ya déjenme pensar, que uso también para aprender francés. Bueno, libros. Pero eso es cuando estás un poquito más avanzado. Y ya sabes, un vocabulario básico de francés. Bueno, yo leo libros de niños. Específicamente, porque si leo las obras de Shakespeare o algo así, bueno. Ahí se dio verdad que no entiendo nada. Eso. Eso específicamente. En YouTube hay bastantes canales. Hay muchos profesores. Lo importante es que veas, aunque sea uno de cada canal. Y en el que más te guste, bueno. Ahí te quedas. Porque no todos nos gustan los mismos profesores. Eso hay que tenerlo claro. La forma en que enseñan. Pero lo importante, al fin y al cabo, es que aprendas francés. De la forma que seas. Así que te dejo con ese... Con esos pensamientos. Hay muchas aplicaciones. Muchas páginas web. Muchos recursos en internet que te ayudan a aprenderlo. Incluso el mismo YouTube creo que te da videos con traducciones. Que no tienen nada que ver con... Con aprender francés específicamente. Quizás consigas un video sobre motos o... O cualquier otra cosa. Y pones los subtítulos. Y puedes escuchar el francés mientras que... Lees la traducción en el video. O sea que hay bastantes cosas... Que pueden... Pueden ayudarte. Y por último, quiero dejarte unos tips. Que a mí me han ayudado. El primero es que vayas a tu propio ritmo. No pienses porque otro aprendió 50 palabras en un día. Tú también tienes que aprender a 50. No. Si aprendiste dos, está bien. Pero lo importante es la constancia. Todos los días. Todos los días. Aunque sea 30 minutos, 20 minutos. Que le dediques... Al entendimiento de las palabras. A escuchar. Hay que tener en el oído. La parte... Te puede decir verbal. Y la escrita. O sea que practicas un poco todos los días. Sé constante. Recuerda que cada persona tiene su ritmo. El punto número 2. Va relacionado con el punto número 1. Y es que no pienses que en el primer mes... Ya vas a aprender el idioma. No. Cuando uno aprende un idioma... Es una carrera... A largo plazo. Un maratón. No es que va a ser una carrera de 6 metros. Esta es una carrera... De largo plazo. Incluso. Yo llevo ya aproximadamente año y medio. Un año. Aprendiendo. Y a veces me frustro. Porque hay palabras básicas que a veces se me olvidan. Si no las recuerdo. Porque básicamente no estamos acostumbrados. Bueno en mi caso. No sé si hables otro idioma. Pero en mi caso que yo hablo español. Todo el tiempo a veces se me olvidan las palabras en francés. Porque no lo practico. No estoy en ese entorno que... Para poder hablar francés todo el tiempo. Así que eso. No te frustres. Si a veces te aprendes una palabra y a los 5 días se te olvida. Es porque el cerebro necesita hablar el idioma constantemente para recordar las palabras más... Un poco mejor. Ok. Y el punto número 3. Es con respecto a que si no pagas por aprender francés jamás vas a aprender. Y eso es falso. Ahorita como estamos en formación en el mundo. Es tu momento para que puedas aprender cualquier idioma. Porque como te dije anteriormente. Hay demasiados recursos en internet. De todos los tipos. Así que no hay excusa. De que si no pago no voy a aprender francés. Claro. Si tienes la oportunidad de hacerlo y buscar un tutor o una academia. Ayuda. Pero no es obligatorio para aprender francés. Y el último punto que me gustaría compartirte es. Es que busque consejos de personas que hablen muchos idiomas. Así he hecho yo. A veces no. Busco en YouTube por ejemplo. Estrategias para aprender idiomas. Que eso también ayuda bastante. Para que se te haga más fácil el proceso. Hay personas políglotas que tienen muy buenos métodos de aprendizaje. Que de verdad que ayudan bastante. Y yo lo he puesto en práctica. Y he visto resultados. Uno podría hacer el efecto cadena. De que por ejemplo. Que si aprendo dos palabras hoy. Mañana tengo que aprender dos. Y el otro día dos. 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 Pero sin dejar de aprender las dos. Y hacer un efecto cadena. Entre todos esos días. Lo máximo que pueda. Eso me ha ayudado bastante. Con las palabras básicas. El vocabulario básico. Que es lo básico que deberías aprender. No es que tienes que aprender las 10.000 palabras del idioma. Sino enfocarte en lo básico. En 100 palabras. 200. Que son las que más se usa. Así que eso. Por el momento. Esa es la información que puedo darte. Respecto a lo que yo hago. Los métodos que yo uso. Páginas específicas. No te voy a decir. Porque en realidad. Son de profesores normales en YouTube. Y no de la aplicación. Este. Ya para despedirme. Te recuerdo que te voy a dejar el link. De la aplicación que uso. Que se llama MosaLingua. La puedes conseguir en su versión gratuita. Y paga. Este. También te dejo la playlist. Abajo. De la. 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 De la religión extranjera. Francesa. Así que me despido. Este. Hasta la próxima.